¡Chicos! 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 Dale, Piro. ¿Con qué tema empezamos? Elegílo vos. Ya que sos la voz de Rolabogan, la estrella de la banda. Elegílo vos, haz lo que quieras. ¿Pero qué te pasa, Coco? No me pasa nada, solamente te digo que elijas el tema. Que hagas lo que quieras como se siempre. Buenas. Perdón por la tardanza. ¿Está todo bien? Sí, todo bien. Fer todavía no llegó, así que estamos viendo. Sí, todo bien. Todo bien. Hacé lo que quieras, Fran. Llegá cuando quieras. Ensayá cuando quieras. Total, cada uno acá hace lo que quiere. Fácil. ¿Qué me miran? Te recuerdo que el que siempre llegaba tarde acá sos vos. Lo que pasa es que ustedes se la pasan mirando el pasado. Ustedes viven del pasado y tienen que mirar para adelante. Tienen que mirar para adelante, como dice mi abuela, el pasado pisado, chicos. Bueno, pero ¿qué son estas malas ondas? ¿Pero qué son estas malas vibras entre nosotros? Les recuerdo, por si no se acuerdan, que vamos a editar nuestro primer disco. Y está todo mal. ¿Qué pasa? ¿Cuál es?